Hoy más que nunca quisiera Besarte bajo una estrella Recitarte más de un poema Indicando que tú eres mi dueña Y acompañarte en el sur o en el norte Dibujándote un camino con flores Que te ayude a olvidar los errores Que el pasado llevó en tu nombre Ven, si nadie te sabe querer Hoy vamos más de un momento Volando en el tiempo Ven, si nadie te sabe querer Hoy vamos más de un momento Volando en el tiempo Escribir junto a ti una historia Que esté llena de paisajes y rosas Donde el cielo y el mar se enamoran Donde abrazos y besos no sobran Bajo la luna y la noche te espero Aunque hay personas que nos quieran ver lejos Solo veo tus orígenes en mis sueños Y a tu lado un viaje perfecto Ven, si nadie te sabe querer 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 Gracias por ver el video